el dios de erra la jodienda no se tiren con él porque los masacra ah el verdadero hijo de puta era dominio el loco yankee la leyenda y guay la leyenda el dios de erra la jodienda no se tiren con él porque los masacra ah el verdadero hijo de puta era dominio el loco yankee la leyenda y guay la leyenda